De ver con usted algunos aspectos que repasamos ayer. Cuando hablamos de la carga, podemos decir que puede ser esa desesperanza, que puede ser temores, que puede ser desalientos, que puede ser angustias, depresiones, que puede ser la ausencia de un ser querido. Puede ser tantas cosas que a usted le carga, las preocupaciones, el no llegar al fin del mes y saber que tiene deudas y usted tiene esa carga porque dice yo quisiera pagar, pero no sé cómo. No sé cómo. Entonces el Señor nos está diciendo si tenés esas cargas, vení a mí que yo te voy a dar el descanso. Vení a mí. Pero nosotros a veces estamos esforzados en hacerlo por nosotros mismos. Poder salir adelante por nosotros mismos. Pero el Señor dice no, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y lo que descubrimos es que el más mínimo esfuerzo que nosotros podamos hacer, toda tarea que tengamos, que por querer cambiar la situación es sin prueba, la fuerza se acaba, los brazos se caen y usted se siente agobiado, tiene una situación ya inoperante, ya queda paralizado por la situación. Y el Señor dice vení a mí. Si estás así, vení a mí. Cuando estás cargado, vení a mí a tiempo. No dejes que esas cargas sean tan fuertes que ya no te puedas movilizar. Dices, si estás cansado, vení a mí con tus cargas. Y cuando a veces los caminos... Hoy día yo creo que tenemos mucha gente confusa. Es una... Yo creo que es el mal de este momento. Mucha gente que está confusa. Confusa, hermano. El diablo quiere destruir tu vida de todas las maneras. Y entonces te tira esos dardos, esas situaciones tan adversas que terminás confundido. No sabes dónde estás parado. No sabes. Y hay gente hasta que pierde el control del tiempo y el espacio. Porque está agobiado, lo ha paralizado. El miedo, el temor, la desesperanza, lo ha paralizado. Y a esos el Señor le está diciendo vengan a mí. Que yo soy el que voy a dar descanso. Y el mundo le puede ofrecer muchas cosas para traerle la paz. Le puede ofrecer dinero, vicios. Y hasta esas religiones que parece que le va a traer paz y usted medita y todas estas cosas. Hermano, solo Jesucristo. Este que le está diciendo vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y detrás de esta promesa, lo extraordinario, que esta promesa encierra poder. Toda situación adversa, si yo vengo a Cristo, el Señor me concede un poder para vencer esas situaciones. Y usted descubre el milagro y viene el milagro y viene ese hecho sobrenatural a su vida que no sabe por qué. Y por eso la Biblia dice esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no hay cómo explicarlo. Pero el creyente que ha venido a Cristo tiene paz. Tiene certezas. No tiene dudas, tiene certezas. Sabe por qué sabe. Aunque esté angustiado, aunque esté roto, aunque esté en mil pedazos. Se pone de pie porque sabe que Cristo está por él. Amén. Aleluya. Entonces, qué bueno que a veces nosotros pensamos, si yo puedo ir de vacaciones o puedo ir aquí o allá. Hay personas que piensan, en este momento, escúcheme bien, en este momento en que nuestro país pareciera que está pata para arriba. Y usted dice, esto no da para más. Déjeme decirle que usted se confunde muy mucho. Y piensa que por ir a otro país, por emigrar a otro país, usted va a solucionar sus problemas. Déjeme decirles que lo va a empeorar. Sé lo que le estoy diciendo. Sé por qué sé lo que le estoy diciendo. Lo va a empeorar. Usted no va a traer soluciones a su vida. Usted va a traer más problemas a su vida. Porque ir a otro país, usted tiene que... Una cosa es ir de vacaciones, todo lindo. Y se lo pintan todo lindo. Y lo llevan a los mejores lugares. Pero la realidad de esos países no lo llevan. Cuando usted se mete entre el pueblo y sabe la vida que viven y las luchas y los insabores y las lágrimas que derraban. Eso usted no lo ve cuando usted va de turista. Pero escúcheme, hermano, tenemos un mundo en conflictos. ¿A dónde va a huir de su presencia? ¿A dónde va a huir de su presencia? Por lo menos su país lo va a cobijar. Fuera no lo va a cobijar. Porque usted será siempre alguien extraño. Así pasan los años. Usted seguirá siendo un extraño. No se me enoje, pero es la verdad. He visto tantos argentinos alrededor del mundo. Llorando y lamentándose. Vienen acá y dicen, nos va bárbaro. No, hermanos. No, hermanos. No, hermanos. Entonces, aunque usted esté al borde y diga, yo me voy porque yo no puedo estar dos minutos en este país. Sepa que Dios es soberano. Yo sé que Dios tiene todo bajo su control. Y cuánto más para sus hijos. Todo está bajo el control de Dios. No tema, porque yo estaré contigo donde quiera que tú estés, donde quiera que vayas, donde quieres camines, donde, en el lugar que estés. Yo iré contigo y te daré descanso, dice el Señor. Amén. ¿Sabe que a veces hay algo que es tan difícil cuando hablamos de cargas? Cuando pierdes a alguien y sabes que jamás lo vas a recuperar, que sabes que jamás lo vas a ver, por lo menos en esta tierra. Pasarás el resto de tu vida con un hoyo en el corazón. Pero surgirá la canción más hermosa en tu corazón, si Cristo está en él. Si Cristo no está, ese hoyo en tu corazón te podrá destruir. Pero si Cristo está en tu corazón, la canción más hermosa va a surgir de ese corazón atribulado. Créemelo. Créemelo, hermanos. Es así. Mi Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, dice la Escritura. Sus riquezas de gloria, las riquezas que vienen de la gloria, son los que nos van a bendecir. Cristo no vino para condenarnos, sino, dice, para cargar en su cuerpo nuestras cargas, nuestras luchas. Cristo vino para traer la solución a nuestras desesperaciones, a nuestras circunstancias. Tenemos que ir tal cual estamos, como decía ayer, no porque te vistas de sábado, te vistas de domingo. No, hermano. No. Así como estás, tenés que venir a Cristo y Cristo traerá la solución para tu alma. Nosotros tenemos que responder al Señor, tenemos que ir ahí, ir a Él. Nuestra parte es responder a ese amor eterno de Dios. Con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Sus promesas son parte de este compromiso tan extraordinario en darnos a nosotros descanso. Ahora, hermano, no solamente nosotros tenemos que acercarnos a Él, sino que tenemos que animarnos a vivir en esa comunión constante con Cristo. Si tú vives una comunión constante con Cristo, siempre, siempre Dios tendrá esa perla para vos. Siempre el Señor te traerá piedras preciosas para tu alma. Siempre Dios va a traer perlas preciosas para tu alma. Sus promesas son exquisitas para el alma. Sus promesas traen esa transformación del alma y te hacen, porque esto es un proceso, hermano, y hace que en ese proceso vos vayas creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y te conviertas en ese ser espiritual, como dice la Escritura. Ahora, como dice el apóstol San Pablo, si antes lo conocía Cristo en la carne, ahora no. Ahora he sido transformado. Ahora yo lo conozco. Ahora tengo conocimiento del Cristo de la gloria. Hubo una transformación en la vida de este hombre, el apóstol San Pablo. Desde aquel momento en que el Señor lo tira por tierra, de aquel caballo, lo tira por tierra, trabaja con él y dice, mire lo que le dice, vas a sufrir mucho por mí. Yo creo que, me parece que yo me daría la vuelta y me voy corriendo, sufrir no quiero, pero es que ese sufrimiento trae gloria, hermano. ¿Cómo le trajo el apóstol San Pablo? Porque estoy en él y si yo estoy en él, todo, todo, todo lo puedo en él que me fortalece. Pedro caminó sobre las aguas. Él le dijo, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, ¿podés venir? Mírame a mí. Poné tus ojos en mí y vas a caminar sobre las aguas. Hermano amado, si nosotros ponemos nuestros ojos en él, si vamos a él, vamos a caminar sobre las aguas turbulentas de nuestra vida. Está Cristo allí y yo estoy seguro. Si Cristo está por mí, yo tengo toda la seguridad. Y hermano, no se trata de hacer una breve oración y esperar que todo se resuelva. Es un proceso. Dios está trabajando con nosotros. Dios está haciendo la obra en nuestra alma. Dios está pegando, ese rompecabezas lo está armando. Porque nuestra vida es un rompecabezas, que usted lo tiene todas las piezas. Y de pronto no sabe dónde va encajado esa pieza pequeñita que está ahí. Y usted la puede buscar y la vive buscando por todo ese cuadro que tiene. Y no logra poner esa pieza pequeñita, no la encuentra. Pero Cristo Jesús la encuentra. Y él arma el rompecabezas de su vida, así sea la complejidad más extraordinaria. El Señor arma ese rompecabezas. Ayer leímos Juan, capítulo 1, versículo 3, del 1 al 3, que habla que Él es el verbo. Esa seguridad y el Señor Jesús es como que dice, yo soy el que soy. Punto. El Señor Jesús se basa en eso. Cuando Él dice, ven a mí, lo que el Señor quiso decir es que le creamos en quien dijo ser. Le creamos a quien dijo ser quien era. Vengan a mí todos los que están trabajando, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy, yo soy. Es que le creamos a ese yo soy. Cuando Él te dice, vení a mí, es porque está esperando que creas, que lees lo que dijo que era el Cristo. Yo soy el Cristo de la gloria. Creemos en Él, hermano, confiamos en Él, seguimos confiando en Él. En estos días le hablaba a alguien sobre un texto que dice, de la manera que he recibido a Jesús, tengo que seguir andando. De la misma manera. ¿Y cómo, cómo, qué pasó cuando viniste a Jesús? Te arrepentiste de tu vida, de tus pecados. Te arrepentiste, escuchaste el Evangelio, alguien te habló, alguien oró por vos y de pronto la luz y dijiste, yo voy a dejar esta vida miserable que tengo. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz, yo lo recibo en mi corazón y sé que soy salvo. Y lo recibo y abro mi corazón a Él y me arrepiento de mis pecados. ¿Y qué hay? Arrepentimiento. El eje de ese proceso, hermano, es el arrepentimiento. Y luego viene lo que es la santificación. Y en el proceso de la santificación, hermano, también el eje de eso es el arrepentimiento. Y luego la glorificación y en el proceso de esa glorificación, el eje de eso es el arrepentimiento. Usted pudo haber aceptado a Cristo, pero en su camino se le chifló el monio. ¿Vio? A usted nunca le pasa. Usted está libre de eso. No le pasó. Y sigue, y sigue. Mi suegra le decía al pastor, estás ensuncado, quiere decir enojado en yugolado. Seguís ensuncado, seguís enojado, y seguís enojado, y seguís enojado, y pasan los años, y seguís enojado, se te pasa la vida enojado. Y entonces ese proceso de santificación está parado. Está paralizado, está paralizado y te perdés las cosas más maravillosas. Te perdés los cielos abiertos. Y esa manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida, te la perdés. Y hermano, ya cuando estás al final de los tiempos, viene ese proceso que Dios te prepara para entrar a la eternidad. Pero yo estoy enojado, enojado con todo. Es que no entiendo nada, hermano, el evangelio. No lo termino de entender, que es un proceso. Entonces Dios comienza a desprenderte de las cosas de este mundo, sean hijos, padres, madres, esposos, esposas, lo que tengas. Empieza a desprenderte de tu ser interior. Y ya las cosas que antes te parecían extraordinarias y divinas, aquellas cosas que vos perseguías, aquellas cosas que peleabas por perseguirlas, aquellas vanidades de la vida que estabas tan interesado. Pero, ya no más, ya se terminaron. Porque estás al final de tus días, estás cercano a esa glorificación. Y ahí es donde lo único que haces es decir, perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento de mis maldades. Me arrepiento. Hermano, a veces tenemos, hay personas que crean con tanta adversidad, con tanta rebeldía, crean un corazón perverso. Y no llegan a ver lo que los otros hacen por ellos. Nunca lo ven. Nunca lo pueden ver. Usted puede bajarles el cielo, pero no lo ven. Siempre el problema lo tienen los otros para con él. Siempre es la culpa del otro. Génesis, capítulo 1. Siempre la culpa la tiene el otro. ¿Por qué? Porque no está en tu vida ese proceso que te lleva al arrepentimiento. Pero el Señor dice, basta muchachos, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les doy el descanso. Él quiere que nuestras almas descansen en Él, no que vos hagas el esfuerzo. Yo hago, si yo no hago, si yo no hago esto no se realiza. Si yo no vengo acá, si yo no me esfuerzo. Y un día el Señor dice, se terminó muchachos, venís conmigo al cielo. ¿Y dónde fue todo tu esfuerzo? Te olvidaste de descansar en el Señor y entrar en las mansiones eternas con Cristo en el corazón. Lo que tenemos que hacer es creer a ese que prometió, creerle a Él y venir a Él y saber ciertísimamente que lo que Él dijo lo va a cumplir. Él cumplirá sus promesas, sus propósitos en mí. El Señor cumplirá sus propósitos en mi vida. ¿Usted lo cree? Dice la Escritura de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Confíen en mí con todo su corazón y no se apoyen en su propio entendimiento, su propia prudencia, su propio entendimiento. Alguien me dijo estos días, le digo, el problema que tenés es que te cuesta este tema de venir a Cristo. Y dice, es porque yo creo que yo la puedo, pastora, que yo puedo hacerlo. Claro, porque es la condición del hombre caído. Es lo que pasó en el Génesis, capítulo 1, hermano. El hombre se creyó que se las iba a arreglar solo. Y ahí tuvo que salir al encuentro y auxiliarlos y ponerle las ropas y vestirlos y alimentarlos porque ellos no podían. El hombre siempre, hermano, es insuficiente. Siempre le pasa, le falta algo para alcanzar. Pero en Cristo Jesús podemos. En Cristo Jesús podemos. Porque yo estoy con Cristo escondido y Cristo es el que hace por mí. Aquellos que se esfuerzan, hermano, que se esfuerzan y se esfuerzan a hacerlo todo por su cuenta, créeme que fracasan. Fracasan. ¿Qué dice Dios cuando estamos cansados? Dice que Él nos dará descanso, simplemente. Dice, vení a mí porque yo te voy a dar el descanso. Y te dice cómo. Cómo Él va a producir el descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga. El yugo es eso que se pone con el otro animal y entre los dos siguen adelante. Y eso es lo que el Señor Jesús te dice, el cómo. Llevad mi yugo, que es ligera, mi carga. Es interesante leer Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice, yo sé los pensamientos, ayer lo leía, que tengo de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad. Qué hermoso futuro, hermano. Yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal. Qué seguridad, qué futuro puedo tener extraordinario con esta certeza de que el Señor tiene el mejor pensamiento para mí. Y los pensamientos de Dios siempre son de paz, siempre son de bendición, siempre son de regocijo para el hombre de Dios. Mi yugo es fácil. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les doy el descanso. ¿Qué quiere Dios de nosotros? La fe. Creer. 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 Creemos en el Señor Jesús y en el poder de Él. ¿Lo creemos? ¿Lo crees cuando estás agobiado? ¿Lo crees cuando estás en una circunstancia difícil? ¿Lo crees ante las injusticias de la vida? ¿Crees que Jesús está contigo? ¿Le crees que Él puede darte el descanso? ¿Crees que Él puede traerte la solución? ¿Crees que Él puede traerte la respuesta, aunque no lo veas, aunque te parece, pero esto está trabado? Pero, como le dije hace un momento, cuando has perdido un ser querido que sabés que no lo vas a ver más en esta tierra, ¿seguís creyendo? ¿Le crees a Él? Pastora, pero era mi madre, mi padre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija. ¿Le crees a Dios que Él tiene salida? ¿Le crees a Dios que Él abre los cielos y te da esa nueva canción de esperanza? ¿Se lo crees? Cree, solo cree, dice el Señor. Y descansa. Y a medida que das esos pequeños pasos de fe, porque a veces son difíciles, parecen una montaña. Quiero creer, pero no puedo, porque la situación es muy agobiante. Y quiero creer y no puedo, pero das un pasito. Y ya diste un pasito. Y después vas a poder dar el otro. Y así, cuando te diste cuenta, ya caminás en ese camino de la fe y los cielos se te abren. Aleluya. Es un proceso, hermano. Es un proceso. Es un proceso. Yo te diría en esta noche, entra en ese proceso de Cristo Jesús que te ofrece el ir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados. Hermano, por eso hay algo que el Señor nos dice, otra recomendación que nos da el Señor para alcanzar esta liberación del problema. Cuando dice, vengan a mí, ¿cómo? Dice, no, dejen de reunirse. La comunión de los santos, aunque no te den el resultado, aunque no te digan, te traigo el resultado del análisis. Aunque no te digan cuál es el problema. Aunque no te puedan decir cómo salir del problema. Pero si estás en la comunión de los santos, hermano, el Señor de los cielos actúa de acuerdo a su voluntad. Hoy me impactó, hermano, me impactó mucho un texto. Estaba esta tarde leyendo un texto. Digo, descubrí algo extraordinario. Para mí, porque la Biblia es extraordinaria de Génesis a Apocalipsis. Y cuando el Espíritu Santo me habla a través de la Escritura, para mí es una fiesta. Y leo el pasaje que dice que todo lo que pedimos al Señor, Él nos hace, Él nos lo da. Pero hay una palabrita ahí que muchas veces la dejamos de lado. Porque uno puede decir, pero yo le pedí esto al Señor y no me lo dio. Y le pedí esto. Y a veces enseñamos, bueno, el Señor a veces dice que tenemos que esperar, a veces dice que no es el tiempo, todo eso. Pero yo descubrí algo ahí. Que para mí fue muy, casi de un shock. Porque digo, ah, acá hay algo, una cláusula. Ahí hay algo tan importante que no lo tenemos en cuenta. Dice, todo lo que pedimos al Señor en su voluntad. Ah, dije yo, ahí me agarraste. Porque tengo que descubrir cuál es la voluntad de Dios. Entonces tengo que trabajar un poquito más. Y yo le pido, pero Señor, ¿es tu voluntad? Aunque parezca natural, Señor, pero te pedí un hijo. Te pedí la vida de ese ser que se está muriendo. Y no me la diste. Como es tu voluntad eso, Señor. No me la diste. ¿Por qué no me la diste? Porque en su sabiduría de vida, hermano, se tenía que partir. Entonces era voluntad de Dios. Es que Dios permitió que eso sea. Porque es su voluntad. Porque no sabemos de qué está librando. No sabemos por qué el Señor actúa de esa manera. Es su voluntad. Y decíamos que su voluntad es agradable y es perfecta. Así que yo puedo pedir todo, pero digo, ah, ah. Señor, es tu voluntad. Tu voluntad es agradable y perfecta. Yo digo, está bien, Señor. Está bien. Que me quieras dar o no. Si no, no me lo quieres dar. Quizás me estás librando de algo, Señor. Señor, no sé qué. Pero tú sabes. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Ni mi voluntad es tu voluntad. Yo tengo que someter mi voluntad a la voluntad de Él. Y entonces pido a Dios y Él me va a dar. Hermano, créame, descubro un mundo extraordinario en esa voluntad eterna de Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Que yo les doy el descanso, dice el Señor Jesús. A veces estamos endurecidos por el engaño del pecado, hermanos. Y no podemos ver. No podemos venir a Él. Por eso la comunión de los santos es tan importante. Porque me ayuda a ver. Debemos exhortarnos, dice la Escritura, a unos a los otros, todos los días. Para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Ay, lo que me dijo ese hermano. Yo no sé, Mauricio, si a mí el frontal este que tengo acá, que sé yo, no sé lo que es acá. Como el lóbulo no sé cuánto que está acá que tenemos. Pero el mío debe estar sacado mal. Porque, hermano amado, yo soy brutalmente sincera. Cuando es el pecado, o cuando encuentro que alguien me está mintiendo, yo soy brutalmente sincera. Y no te voy a hacer un cuentito, te la voy a ir, ¡pah! Por eso no me funciona. El lóbulo frontal no funciona. Porque, hermano, detesto la mentira. Detesto la mentira. Y, ¿sabe?, cuando usted se mete con un profeta, lo peor que le puede pasar a usted es que usted le mienta. Yo lo huelo a la mentira. Digo, estaba hablando con un joven que estaba luchando con la droga. Me dice, no, pastora, yo no me drogo. Ah, no, a mí me vas a decir que no te va a... No sabe con quién estás hablando. Detesto la mentira, hermano. Y entonces no te voy a andar con vueltas. ¡Fah! Te la voy a decir. ¿Por qué? Porque te amo. Porque sé que no hay salvación si no hay arrepentimiento sincero. Porque sé que no vas a salir adelante. Porque es voluntad de Dios darte vida y vida abundante. Y eso te lleva a la muerte. Venid a mí, dice el Señor. Todos los que estáis trabajados. Todos los que estáis cansado, agobiado, con los brazos caídos. Dice, yo soy el que te puedo dar el descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera, me carga. Aleluya. Ese texto es hermosísimo. Por eso, hermano, cuando un hermano en el Señor, en el Espíritu, no cualquiera, viene y se le ocurre decirte cualquier barbaridad. A veces me encuentro con ese otro extremo. Que hay gente que viene un Juan, no sé, uno, que no tiene comunión. Y viene y le dice a usted cualquier cosa. Y usted, usted dice, ay, lo que me dijo. ¿Quién te dijo? ¿Y de dónde saca chapa este? Déjeme decirse ahí. Le dije que soy brutalmente senso. ¿De dónde? Y el pastor se me enojó. Si algo que lo podía sacar al pastor es que él era eufórico. Cuando se enojaba, era fuerte. Y yo le hablaba en este tono. Y le decía, era brutalmente sincera, pero en este tono. Nunca levanté la voz, porque no me sale. Pero te voy a ser brutalmente sincero. No me gusta la falsedad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted necesita estar a la luz delante de Dios. Usted necesita venir a Jesús y decir, esta es mi vida, abro mi vida a ti, Señor. Ilumíname. Yo soy una ser necesitada de Dios, hermano. Y yo le he contado tantas cosas. Usted no sé si se aviva, pero yo le voy tirando perdita. Yo hablo con usted. Porque ustedes son mis hijos. Son mi familia. Y les cuento. No tengo problema, les cuento. Hermano. Sea veraz. Abre su corazón a Cristo. Dígale, este es mi problema, Señor. Yo no puedo. Yo no puedo luchar más con esto. No sé cómo hacerlo. Y no está mal que usted no sepa hacerlo. No sé cómo avanzar. Hermano, viene el Señor, se postra a los pies de Dios. Yo no sé cómo hacer con esto, Señor. Señor, y ahí viene el Espíritu Santo y te trae la respuesta, y te levanta, y te da gloria, y te da paz, y te da esperanza, y te da sentido a la vida, y enriquece tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo soy el que le doy el descanso. Amén. Amén. Hermano, no hay método del mundo que a usted le pueda solucionar sus problemas. No hay absolutamente ningún método en el mundo que a usted le pueda traer paz. Solo Cristo dice, yo soy la paz. Yo soy la paz. Yo soy la vida. Y la vida abundante. Yo sé que muchas veces yo termino de predicar, y muchos de ustedes digo algunas cosas y dicen, uy, lo que dijo la pastora, y entonces... Pero no, porque yo esto, porque yo... Mira, hermano, yo no puedo digitar su vida. De ninguna manera estoy acá para digitar su vida. Yo solo le traigo el consejo de Dios. Nada más. Lo toma o lo deja. Porque usted tiene libre voluntad para tomarlo o lo deja. Pero en esta noche, el Señor dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les doy el descanso. Póngase de pie, hermano. Por favor. Aleluya. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les doy el descanso. El Señor te quiere dar el descanso en esta noche. Créeme. Yo no sé con lo que estás luchando. Mire, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, hermanito, hermanita, ¿cuál es tu lucha? Yo sé que no habría nadie que me diga, estoy libre de cargas. Mi consejo es, deja de cargar la voz. Deja de cargar la voz. Deja de creértela, hermano. Basta ya. Vos no necesitás que quedar bien con los... Necesitás quedar bien con Dios, hermano. ¿Por qué un día vas a ir al cielo? Qué terrible si el Señor te dice, apartados de mí, hacedores de maldad. No te conozco. Lo peor, hermano. Estaba leyendo en la Biblia los juicios a las naciones. Y cuando estuve en Europa y digo, no es que sacaron a Dios, hay ausencia de Dios. Y eso me dio, me dio escozor, hermano. Y tiemblo de solo pensar que yo tenga ausencia de Dios, hermano. Lo peor que te puede pasar, tener ausencia de Dios. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo les doy al descanso. Aleluya. 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 Aleluya a Dios. Santo. Cierre sus ojos. Es entre usted y Dios. A usted no le importe que piense que está al lado suyo. Es entre usted y Dios. Cierre sus ojos. Hable con Dios. Hable con Dios. Dígale, Señor, estoy cansado de vivir así. Estoy hastiado de vivir así. Te recibo en mi corazón, Señor. Señor, vengo a Ti, Señor. Con mi carga, con mi lucha, vengo a Ti. Vengo a Ti, Señor. Estoy luchando con esto y no puedo. Y dígaselo. Porque a veces esas cargas tienen nombre y apellido. No digo, tengo carga. No, estoy cargado porque no me alcanza. Porque yo creía que el dinero iba a solucionar mi problema, pero veo que no. Tengo la carga por mi salud, Señor. La carga que tengas, decísela a Dios. Hermano, ¿cuántas veces he pasado al altar en mi vida? Hubo un tiempo que dije, nunca más nadie me hace llorar. Y créame que no me salía una sola lágrima. Y el ser humano necesita llorar. Tuve mucha lucha porque no podía llorar. Y un día pasé al altar. Yo ni sé ni me acuerdo lo que predicó el pastor que estaba predicando. Pero yo le dije, Señor, yo quiero llorar. Y empecé a llorar. Y hoy soy una llorona cualquiera. Porque la lágrima te hace bien. Te hace bien. Es mentira que el llorar no es de hombres. Te hace bien. El quebranto en el corazón te hace bien. Te trae paz. Hermano, en el nombre de Jesús. Déjeme orar por usted, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Clamo en tu presencia por mis amados hermanos. Trae paz. Trae paz a los corazones, Señor. Trae libertad a los corazones oprimidos. Tráeles el gozo de tu presencia en la aflicción, Padre. Ahora, querido Dios, querido Dios, querido Dios, querido Dios, querido Dios. Trae libertad a los corazones afligidos ahora. Ahora, Señor. Ahora reciba. Reciba libertad en su alma. Reciba libertad en su espíritu. Reciba ahora libertad. Reciba libertad en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Deje que los pastores van a orar por usted.